Tú sabes que te amo Y sabes que te quiero Tú sabes que te llamo Y por ti yo sueño Tú sabes que te espero No tardes en venir Tú sabes que no puedo No puedo estar lejos de ti Tú sabes lo que siento Si estás junto a mí Tú sabes que tus besos Me hace sentir un raro cosquilleo Que no sé definir Pero me hace muy feliz Yo sé que tú me entiendes Lo que quiero decir Tú sabes que tú sientes Igual que yo siento por ti Tú sabes lo que siento Si estás junto a mí Tú sabes que tus besos Me hacen sentir un raro cosquilleo Que no sé definir Pero me hace muy feliz Yo sé que tú me entiendes Lo que quiero decir Tú sabes que tú sientes Tú sabes que tú sientes Igual que yo siento por ti ¡Ay! ¡Oh! Gracias.